Vamos a hablar de el ex secretario general de la OTAN, Javier Solana, quien fue del Partido Socialista Español, si no me equivoco, y quien en el año 2007, os comentaba al principio este vídeo, en el año 2007 nos puso un vídeo en el que nos comentaba que, si se le permitía la expresión, Europa iba a ser, estaba llamada a ser el laboratorio experimental para un nuevo orden mundial. Y tú dices, venga, ni de coña ha dicho eso. Pues vamos a ver si, nunca lo ha hecho, pero yo a ver si puedo encontrar su vídeo por aquí, en el directo mientras os hablo, y así salimos de dudas, ¿vale? ¿Dónde estará esto? Probablemente alguien lo haya puesto por aquí. Ahí lo tienes, venga, vamos a escucharle. Vais a alucinar los que no conocéis esto. Os digo joyas auténticas en brújula mercado. Hay gente que me dice, eres como una enciclopedia. En realidad es que me acuerdo de cosas clave, luego no me pidas que me acorde de todo, pero de esto, esto sí. En duda hay una multipolaridad creciente que se percibe todos los días. ¿Es eso bueno o es eso malo? En principio tendríamos que decir que eso es bueno. Que es bueno que haya más voces que se expresen, que haya más participantes en la solución de los problemas mundiales. Pero piensen por un momento que un mundo multipolar, sin instrumentos de gobierno mundial, es algo muy arriesgado. En el mundo de hoy tenemos que tener mucho cuidado que en el mundo que hemos entrado ya, como he dicho, multipolar. Voy a ir parándolo por si acaso, luego me salta cualquier historia del copyright, ya sabéis cómo va la historia, ¿vale? Pero ya lo habéis escuchado, que para empezar lo que nos dice es que un mundo multipolar es muy arriesgado, ¿no? Que hace falta construir organismos de gobernanza mundial. Esto ya era el globalismo, ¿eh? Esto ya era el globalismo. Él te está diciendo que un mundo gobernado por cada nación es muy peligroso. Es muy peligroso que exista un mundo multipolar. Que China tenga su agenda, que Rusia tenga su agenda, que Europa tenga su agenda, España tenga su agenda, Italia tenga su agenda, que cada país defienda lo suyo es muy peligroso. Es muy peligroso. Por eso hay que crear organismos de gobernanza mundial. Es decir, por eso tenemos que crear un anillo para gobernarlos a todos, ¿vale? Hay que crear el ojo de Sauron. Porque un mundo donde cada país tenga sus intereses, luche por sus propios intereses, ¿no? Y por sus propias cuestiones, es muy peligroso. Habría que estar dialogando constantemente, ¿no? Habría que haber un entendimiento común entre las naciones. Y eso es muy peligroso. ¿Para qué está la ONU? No, eso es muy peligroso. Es mejor crear un organismo de gobierno mundial. Básicamente lo que nos dice aquí, ¿vale? Tengamos la capacidad, la voluntad política de generar instrumentos de poder de gobierno mundial que sean absolutamente fundamentales para tener un mundo en paz. ¿Ves? ¿Un mundo mundial o no habrá paz? ¿O un mundo mundial o no habrá paz? ¿Un gobierno mundial o no habrá paz? ¿O creamos organismos de gobernanza mundial? ¿O creamos un único gobierno? ¿O no habrá paz? Que básicamente esto es como cuando a los orígenes de la Reserva Federal, quien fue Wardwood, el primer presidente de la Reserva Federal, dijo en 1907 que o se creaba un organismo para controlar a todos los bancos de Estados Unidos o asistirían a la mayor crisis financiera que jamás hubiesen conocido. Eso ocurrió en 1907. Perdón, sí, en 1907. En 1914 se funda la Reserva Federal siguiendo ese discurso. Su presidente, el mismo hombre que dijo esas palabras años antes, que o se creaba un organismo que controlase a todo el sistema bancario o habría la mayor crisis financiera de la historia. En 1914 se funda la Reserva Federal con ese pretexto. ¿Os acordáis, no? Bien. 15 años después, se va todo al carajo. Revienta el mercado financiero del mundo entero. El crack, ¿vale? El crash de 1929 se produce precisamente después de haber creado el mayor organismo de control monopolístico del dinero. ¿Vale? O sea, que esto es básicamente lo mismo. O creamos un gobierno mundial o habrá guerra. Una vez que se crea, ¿qué ocurre? Bueno, un único ejército que gobierna el mundo entero. El primer paso es construir otro G, el G20, que tiene posibilidades de dar soluciones a los problemas económicos en los que estamos y financieros, pero no es claro que tenga la capacidad de solucionar otro tipo de problemas como, por ejemplo, los problemas de seguridad mundial. Y, por lo tanto, estamos todavía en una fase de transición. Fíjate, aquí se le iba un poco, porque aquí decía que el G20, que ponían G8 en los subtítulos, era el G20, es el que incluye, por ejemplo, a China, si no me equivoco, ¿vale? A Rusia también le incluía. Entonces, básicamente, las naciones occidentales incluyen a altas potencias dentro del Consejo, dentro de esa mesa redonda. Pero que tienen la capacidad de ayudar financieramente, pero no en cuestiones como seguridad mundial. Eso ya hemos visto que se ha roto. ¿Por qué? Porque hemos visto que en cuestiones de seguridad mundial, China ya opina. China ya pide estabilidad en temas como Ucrania. China pide y da lecciones de que se calmen y que dejen su retórica belicista. Esto lo dice China a Estados Unidos, ¿eh? Esto no lo habríamos sospechado cuando este señor Solana daba estas palabras probablemente no vislumbraba un horizonte tan cercano en el que China daba lecciones y consejos sobre seguridad a Estados Unidos. Tipo, no hagas eso porque inestabilizas el mundo. No lo hagas. Deja de provocar con esto o con lo otro. Claro, los destructores americanos siguen cruzando entre Taiwán y China. Les coge un poco lejos de la costa de California, ¿no crees? Pero bueno, están dando una vuelta por ahí. Pasan entre el estrecho de China y de Taiwán, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues por marcar un poco el territorio, quizá. Ya, pero estás muy lejos de Estados Unidos. Bueno, pero yo voy donde yo quiero. Porque así son las cosas. Esta gente no vislumbraba. Este era el secretario de la OTAN. Este no daba crédito a que Rusia marcase líneas rojas a Estados Unidos en Oriente. ¿Os acordáis con lo de Siria? No, no se va a bombardear. No, no se puede bombardear Siria, lo siento, no. Lo dijo Putin cuando Obama anunció que daba cinco días al gobierno de Siria o para renunciar o bombardeaba en Siria y apareció Rusia. Y la armada rusa se presentó en la base de... ¿Cómo se llama la base que tenía Rusia en... y tiene Rusia en Siria? La base de Ormuz. No, eso es el Estudio Ormuz-Irán, no me acuerdo. Bueno, la base que tiene en Siria. Y se planteó, ¿y Rusia? Pues una línea roja a Estados Unidos ahí. Increíble, ¿eh? Esto ha ocurrido ya. Y este tipo, el exsecretario general de la OTAN, no lo veía. ¿Es oposible? Muy delicado. El papel de Europa es fundamental. Ahí, ahí lo tienes, ahí lo tienes. Europa puede y debe ser, si me permite la expresión, una especie de laboratorio de lo que pudiera ser un sistema de gobierno mundial. En Europa los países han hecho transferencias de soberanía voluntarias. Voluntarias, nadie los ha forzado. La prioridad en la historia, que se hacen transferencias de soberanía. Voluntarias, ¿eh? Los acuerdos, luego lo leeremos, pero los acuerdos de rescate pasan por eso, por ceder. Esto ocurrió en los 80 en América Latina también. Cuando se inició la primera crisis crediticia, porque en los 70 había exceso de liquidez en los bancos americanos por el petrodólar, ¿vale? Se inundó, había demasiado dólar. Había que colocarlo porque si no, corríamos el riesgo de tener una hiperinflación como la que realmente ocurrió. Muy parecido al momento actual presente. Había que colocar esos dólares en algún sitio, ¿dónde? En crédito. En crédito a América Latina. Y entonces, de repente, menos de 10 años después, países como Perú no podían pagar sus deudas. ¿Deudas sobre qué? Deudas sobre dólares prestados por bancos norteamericanos. ¿Y qué hacía el FMI? No pasa nada. La refinanciamos. Pagamos vuestras deudas. Hacemos un rescate. Pero, a cambio, tenéis que firmar las concesiones de agenda económica. La economía de países de América Latina pasaba a estar dirigida por el FMI. Que, casualmente, a veces resulta que hacía algunas medidas, como por ejemplo la exposición a los mercados internacionales de materia prima, que parecían favorecer a algunas multinacionales que eran, precisamente, de los países fundadores del FMI. Y, oh, casualidades, esto se ha repetido igual en Europa. La emisión de deuda, la creación de una deuda, a partir de la cual, cuando un país no puede pagar, cede su patrimonio público, como fue el caso de Grecia, y su agenda económica a un gobierno, a una administración foránea, extranjera, que nadie conoce y nadie ha votado. ¿Vale? Pero lo siguen llamando democracia. ¿Cómo te has quedado con esto? ¿Vale? Estáis por aquí, por el chat, ¿vale? Imagino que alguno decís por aquí. Es el vídeo de Cristín Lagarta hablando sobre numerología. No, pues, no me suena, no lo he visto. O sea que, pásanoslo, Beatit, o bien a brújulademercados.com O bien lo dejas por el chat, por ejemplo, de Telegram, ¿vale? Brújulademercados.com Pásamelo y lo comentamos en uno de estos vídeos. Entonces, y venga, vuelvo al tema porque me voy de la agenda y así no avanzamos. ¿Qué ha dicho en concreto ahora Javier Solana sobre el tema de Rusia? Pues te lo pongo en patea completa, mira, para que no te lo pierdas. Dice, Ucrania no puede entrar ni en la Unión Europea ni en la OTAN. El exsecretario general de la OTAN, Javier Solana, ha afirmado que, en su opinión, Ucrania no está preparada para unirse a la OTAN ni para entrar en la Unión Europea. Te lo ha dicho clarísimo, ¿vale? ¿En qué se basa para decir esto? Porque parece casi un cambio de guión. Nos esperábamos de este tipo que fuese al revés, un oficialista que dijese, no, esto, pues sí, les metemos los primeros, ¿vale? Venga, para adelante. Pero de repente dice que no. Y dice, vamos a ponerlo en pantalla, dice, considera Solana que la próxima cumbre de la OTAN, que se celebra próximamente en Madrid, debería abordar la petición de Ucrania y dejar clara la respuesta, que según el exsecretario general debería ser negativa. Comillas. Entrar en la Unión Europea no es gratis. Tienes que estar preparado, ser un país democrático. Y Ucrania aún no lo cumple. Aún se le puede ayudar y jugar con la idea de la OTAN. Vamos a ver cómo se escribe el párrafo. Cierro comillas. Ha señalado Solana en unas declaraciones recogidas por la cadena COPE. Sobre la estrategia de defensa militar de Europa, Solana considera que, comillas, si queremos que Europa sea algo más importante, pensaría seriamente en nuestra capacidad de seguridad, que tiene que ser más europea. Eso es lo que ya haría si tuviera 20 años menos y alguna responsabilidad. Ha subrayado. Eso es un poquito, supongo, que lo que iría en la línea de Macron, que pidió que se crease un ejército europeo. Y dicen, vaticinan el que fuera secretario general de la OTAN entre 1995 y 1999. Este tipo era el secretario general de la OTAN cuando bombardaron un país europeo. ¿Os acordáis? Destruyeron un Estado europeo, pero no había banderitas. O sea, cuando veáis al típico que tengáis al lado donde os tapan la bandera, solidario, y tal, le dirás, bueno, ¿cuándo te pusiste la de Yugoslavia? ¿Qué es eso? ¿Qué es Yugoslavia? ¿No sabes lo que es Yugoslavia? No sé lo que es Yugoslavia. Bueno, te suena un país que estaba cerca del Mediterráneo que bombardearon Italia, Francia, Inglaterra. Este tipo estaba a la cabeza de esa organización militar cuando bombardearon un país europeo. Como leímos aquí en su momento, a través del diario británico The Telegraph, entrevistada a una superviviente del bombardeo que duró meses, decía, ninguno de mis amigos pensaba que pudiésemos ser bombardeados por Occidente. Éramos ciudadanos modernos europeos, pero nos bombardearon. Y dice, se reconocerán más capacidades a Europa, se pedirá que pague más y habrá que ver dos cosas muy complicadas. ¿Qué se hace con Ucrania y qué se le dice a Ucrania? O sea que básicamente el secretario general de la OTAN ha vaticinado que esto conducirá a un mayor financiamiento de la OTAN. Por supuesto, esto ya lo ha dicho él ahora, ¿vale? Y esto nos lo ha publicado el diario 16.com. Pero Brújula de Mercados, cuando en febrero estalló esta guerra, os dijo, Brújula de Mercados, este blog dijo, ¿Quién es el principal beneficiario de esta guerra ahora mismo? Inmediato, a efecto inmediato. Dos semanas después ya lo sabíamos. La OTAN. Porque automáticamente Alemania dijo que aumentaba su cuota de pagos a la OTAN. ¿Os acordáis del presidente Donald Trump? ¿Qué dijo? Que si no se pagaban las cuotas de protección, se quitaba la OTAN de Europa. También os acordáis de Bolton, quien fuera secretario de Defensa con el señor Donald Trump, dijo, cuando ocurrió esta guerra, dijo, que sepáis que Donald Trump habría quitado probablemente la OTAN en su segundo mandato, la habría quitado, la habría eliminado. Y claro, lo publicamos también en Brújula de Mercados porque dijimos, si lo que Bolton no te recuerda es que él pidió que se bombardease Irán y que se bombardease Corea del Norte y Trump le despidió. Dijo, si este es la persona encargada por velar por la seguridad de Estados Unidos, pues tío, estás fuera. Porque si tu única propuesta para velar por la seguridad de los Estados Unidos es bombarder un país que juega con misiles atómicos e irte a Irán y declararle la guerra, donde van a morir americanos luchando por no se sabe qué, pues entonces se acabó. Como dijo Donald Trump, no somos la policía del mundo. Y respetaba la soberanía de los Estados. Pero aquí el mensaje de Solana era muy claro ya hace años. Era muy claro. Un país con naciones libres propias, un país, o sea, un mundo con naciones libres, un mundo multipolar es muy arriesgado. No nos interesa. Tiene que haber un único dueño. Ahí te lo dejo. Por cierto, espera, comentario que me ponéis aquí. Javier Pérez me decía, vamos a ponerlo. Decía, Medvedev ha dicho que dentro de dos años es probable que no haya Ucrania para entrar en algún lado. Lo de Yugoslavia fue una infamia que le duele en el alma a Putin cada día. Vale, muy buen comentario. O sea, básicamente, por lo que comenta Javier Pérez, Medvedev, quien fue presidente de Rusia, expresidente de Rusia ahora mismo, ha dicho que no habrá Ucrania dentro de unos años, ¿no? Dos años, dentro de dos años. Pues eso, en realidad yo creo que el tema de Ucrania parece que va por el tema de conquistar las zonas del este, el sureste de Ucrania, que son las que tienen la capacidad de comerciar, o sea, el acceso al mar y la producción también agrícola. Vale, de nada, me lo paso genial haciendo este reporte, lo que pasa es que últimamente he estado súper liado y saturado y muy cansado y no he hecho las últimas dos semanas, ¿vale? Pasaporte Orwell 1934, esto viene de Reuters, no viene de ninguna web extraña, crítica, ni que esté elucubrando con teorías oscuras. No, esto viene de Reuters, te dice, la protesta bancaria de China se detuvo porque los códigos de salud, de pasaportes, ¿vale? Los Green Pass se pusieron rojos, dicen los depositantes. Atenta, atento, atente, ¿vale? Una propuesta planeada por cientos de depositantes bancarios en el centro de China, una protesta, ¿eh? Que buscaba acceso a sus fondos congelados, se vio frustrada porque las autoridades cambiaron sus aplicaciones de códigos del pasaporte de salud a rojo. ¿Cómo? Dijeron varios depositantes a Reuters. Los depositantes planeaban viajar a la provincia central de Enan esta semana desde toda China para protestar contra el bloqueo de casi dos meses de sus fondos, 178 millones de dólares depositados, lo que ha dejado a las empresas sin poder pagar a los trabajadores y a las personas sin acceso a sus ahorros. O sea, esta gente iba ahí a protestar, ¿vale? Y ocurre que las autoridades dijeron, pues te bloqueo el Green Pass, tu código de barras. Claro, aquellos que aceptasteis que os pusiesen un código de barras en la frente para entrar en un restaurante y que los que tenían dos dedos de frente decían, hostia, esto huele muy mal, ¿eh? A ver, un mundo en el que nos pongan un código de barras para entrar a tomarte un café puede ser un mundo muy jodido, hablando claro, ¿vale? Con perdón de la expresión, pero es que hay que hablar en plata, ¿vale? Hay que hablar en plata. Un mundo donde ibas a entrar a por un café con un código de barras en la frente. Para muchos estaba muy bien, era muy solidario todo. No es por solidaridad, es que no quiero ponerte el río. Pero sí, pero un código de barras en la frente, ¿eh? Ahora le ves las orejas al lobo cuando te das cuenta que el gobierno, en primicia, el que siempre toma la delantera, hemos dicho que China fue la primera en experimentar con las TVDC en 2018, poner yuan digital en wallets de ciudadanos directamente. Y esto ya lo están queriendo hacer Estados Unidos y Europa. Estamos en 2022 y China está utilizando los pasaportes que te pusieron en la frente durante la pandemia para bloquear políticamente a los ciudadanos, impedir su movilidad e impedir el acceso a sus ahorros. ¿Fue todo un pretexto? ¿Montaron todo este aparataje para tenerte atado? Los grupos de derechos han advertido que China podría usar su vasta infraestructura de vigilancia de COVID para sofocar la disidencia, informaba la agencia Reuters. Reuters no está, hablándote de esto, ningún blog extraño, crítico, americano. No, Reuters te está diciendo, artículo publicado por Engantam, ¿vale? Te dice que los grupos de derechos han advertido que China podría usar la vasta infraestructura de vigilancia de COVID para sofocar la disidencia política. Sin un código verde, en la aplicación de su teléfono inteligente, los ciudadanos pierden el acceso al transporte público y a espacios como restaurantes y centros comerciales, así como el derecho a viajar por todo el país. ¿Dónde va usted? A protestar por mis derechos, me han bloqueado mi dinero y mis ahorros. ¿Ah, sí? Bueno, pues venga, al botón. Ya no puede salir de casa. Bueno, te la metí en doblada, ¿vale? Así, lo aceptamos y ya, bueno, pues... Es lo que hay ahora, ¿no? Bienvenidos a un mundo feliz. Bueno, no tan feliz. A lo mejor es incluso peor que la novela. Ah... Está bien. ¡SUSCRÍBETA! Gracias por ver el video.